PQRD. ¿Cómo formular una PQRD en el sitio web de la Supersalud? Recuerde que primero debe formular su petición, queja, reclamo o denuncia PQRD ante la EPS a la que esté afiliado. Si no obtiene una respuesta de su EPS o está en desacuerdo con lo que le contestaron, acuda a la Supersalud. A continuación, conozca los pasos para formular una PQRD en el sitio web de la Supersalud. Primero ingrese a nuestro sitio web www.supersalud.gov.co En la página de inicio, ubique los botones que se encuentran bajo el banner principal a mano derecha de su pantalla. Luego, dé clic en el botón PQRD peticiones, quejas, reclamos y o denuncia. A continuación, será direccionado al formulario para la recepción de su PQRD. Tenga en cuenta que los campos marcados con asterisco deben ser diligenciados de manera obligatoria para poder enviar su PQRD. No olvide verificar toda la información antes de enviar el formulario. Por último, ingrese la palabra que le indica el sistema para comprobar que no se trata de un robot. Una vez compruebe que toda la información de su PQRD es correcta, dé clic en Enviar. A su correo electrónico le llegará la confirmación de la recepción de su PQRD por parte de la Supersalud y el número de erradicado. Supersalud. Juntos construimos una mejor salud.